XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, 1 de la tarde en punto, esto es Noticias del Flash, edición 20.024 Flash En batería, trabajadores de confianza del YUNCA exigieron a las afueras de la Quinta Grijalva La destitución de la directora del parque por presunto acoso y falta de respeto a los derechos laborales Falta de disponibilidad y atención de la Secretaría de Salud y su titular Ezequiel Toledo Acusó a Lucía Lázaro Pérez, secretaria general del sindicato de la Secretaría de Salud, CISAEP Preocupado, se dijo el Codeutaf ante la ola de violencia en contra de los migrantes en su paso por la entidad Y la falta de acción de las autoridades por contrarrestar los hechos En dos o tres meses podría iniciar la reubicación de vendedores ambulantes de la avenida Madero Estimó la Canaco Villahermosa El próximo mes, el cabildo del centro conocerá los resultados de la entrega a recepción en el ayuntamiento Reiteró la regidora Mari Carmen García En breve, el Congreso local conocerá los resultados de las auditorías en el órgano superior de fiscalización Practicó varios fideicomisos, reportó la diputada Rosalinda López Irregular, así fue la aprobación de las cuentas públicas del IEPC del 2011 Para establecer programas integrales y no para atender los efectos que han ocasionado las inundaciones de los últimos años Es a lo que se dedicará la mesa que se instalará el lunes Indicó el coordinador de desarrollo de la SEDAFOP, Ovidio Chablé En licitación están ya las obras de modernización y sustitución de los equipos de bombeo de todos los cárcamos del estado Señaló la SOTOP Transportistas contemplan establecer con una empresa estadounidense un acuerdo para el reciclaje de llantas Reveló el secretario de la Unión Multimodal, David Jicotencat El ayuntamiento del centro argumenta que no tiene recursos para municipalizar los fraccionamientos aún pendientes Indicó la Canadevi Un convenio firmará la Canacintra con empresas extranjeras para que certifique a los empresarios que se capacitarán en la Universidad Canacintra Adelantó su titular José Guadalupe Leal En breve se espera poder aprobar más proyectos con recursos de los 100 millones disponibles en el FIDET Adelantó el Consejo Coordinador Empresarial Temperaturas calurosas y pocas posibilidades De lluvias previo para hoy y mañana la Conagua Representantes del Comité Ejecutivo del SENDERPAN se reunieron con militantes tabasqueños Hoy previo a su Asamblea Nacional en la que reformarán sus estatutos Pemex registró pérdidas de 53 mil millones de pesos en los primeros seis meses de 2013 En Chihuahua alistan un operativo ante el desbordamiento de la presa El Rejón Y en deportes, Miguel El Piojo Herrera contradijo a Cuauhtémoc Blanco Quien aseguró que varios de los actuales seleccionados no tienen amor a la camiseta Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo Gracias por ver el video